Flora Vázquez Flora Vázquez Flora Vázquez Ese es tu gatito, siempre va de dedo Cada vez, cada vez a mi gatito ando enamorando Ese es tu gatito, siempre va de dedo Cada vez, cada vez a mi gatito ando enamorando Chay chucha y misiqui, chay vieja misiqui Wati manja musca, pasaj a chaquilla, misi muchas yaskan Chay chucha y misiqui, chay vieja misiqui Wati manja musca, pasaj a chaquilla, misi muchas yaskan Wati manja musca, pasaj a chaquilla, misi muchas yaskan Yoko mi mie nena Yoko mi mie nena Hina chonchi, gaso, hina chun rejo sunean Chay chel definit ради Tugun tu gatito Yoko mi mie nena Hina chonchi, gaso, hina ching rejo sunean ¡Suscríbete al canal!